Vamos a comenzar con imágenes perturbadoras de la marcha de un grupo de supremacistas, nacionalistas blancos y neonazis este pasado fin de semana en Charlottesville, Virginia, que va a abrir los ojos de muchas personas. Ahí los ven expresando su determinación de acabar con todo lo que no sea miembros de la raza blanca pura. Estamos hablando que ellos dicen que van a erradicar de los Estados Unidos a todos los judíos, hispanos, afroamericanos, musulmanes, entre otros. Ellos les llaman a los miembros de todos estos grupos alimañas y dicen que están decididos a aniquilarlos. Esto es en los Estados Unidos, en el corazón de los Estados Unidos. Son como un ejército, aseguran que llevan mucho tiempo organizándose, que tienen miembros en todo el país y que están armados en secreto, que están dispuestos a todo. ¡Gracias!